Horóscopo de cáncer para hoy, lunes 31 de mayo de 2022. Los gastos relacionados con el ocio aumentarán cáncer, pero te divertirás mucho. Si te debían algo en el trabajo ahora, puedes conseguir que te lo paguen. Si ahorras ahora, podrás permitirte ese capricho que quieres más adelante. Si has invertido un dinero, recibirás unos beneficios interesantes ahora. Quizá organices un viaje en este día, y si lo haces saldrá fenomenal. Tu mejor baza hoy será la sinceridad, debes decir lo que estás pensando. Te sentirás muy bien de ilusiones, ahora te va muy bien en el amor. Podrías tener un encuentro o cita con alguien especial en este periodo. Durante este día vas a empezar a sentirte mucho mejor físicamente. Tienes un buen momento para cuidar de tu aspecto físico con buenos resultados. Puede que empieces a notar cansancio, pero intenta esforzarte un poco menos. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias.